un excelente comienzo de semana para toda nuestra comunidad se llora de ccoo como lo pronosticamos el día viernes un gran fin de semana para toda nuestra comunidad vip entre otros con el state 10 garantizado aquellos que han adquirido se han generado como ven en la imagen varias unidades este mes y en los últimos tres meses rentables para todos aquellos que adquieren su state 10 día a día con garantía total de que si se falla se devuelve el dinero también en la comunidad vip abarcamos el gran premio de la fórmula 1 en australia donde en la carrera apostamos y generamos rentabilidad con los tres pronósticos en el mercado de head to head o cabeza a cabeza en los pilotos de la fórmula 1 únicos en este mercado el día hoy nos vamos con la jornada de la nba en función de nuestra herramienta de movimiento de cuotas en las casas de apuestas contrarian bets bienvenidos y como ven en la imagen el día hoy en nuestra herramienta contrarian bets encuentro entre los portland trailblazers frente a los houston rockets un movimiento dinero importante en función en contra del underdog los portland trailblazers con el símbolo dinero y pasan de cuota 3 81 cuota 6 28 mientras los houston rockets como favoritos pasan de cuota 1 29 1 14 y la cuota sigue aún bajando sin movimientos contrarian bets importante en las últimas horas así que nos vamos para todos ustedes el día hoy pronóstico de valor los houston rockets ganarán con una diferencia de más de 9 puntos cuota 1 53 recibiéndolos portland trailblazers recuerden a caballito el enlace de telegram para toda nuestra comunidad hispana de ccoo donde pueden aquí los distintos productos de ccoo y salir rentable en este mundo de las apuestas deportivas un corte saludo e e e e e e e e e